¿Qué es el daño que se hace a las empresas en nuestro país? Y bueno, a veces vas más allá del daño económico que uno puede percibir por obviamente el tema de impuestos, las ventas obviamente se pierden y a veces se trata de productos que quizás pueden llegar a afectar la salud en caso de que sean falsificados, como por ejemplo cosméticos, artículos de higiene, juguetes que muchas veces son falsificados y obviamente se desconoce cuáles son los componentes de su fabricación y obviamente eso puede perjudicar. ¿Qué es lo que se da hoy aquí? ¿Herramientas a las autoridades? ¿Qué es lo que se va a explicar hoy aquí justamente a los representantes de los distintos organismos? Bueno, hoy contamos con la presencia de todo el sector, como quien dice, el sector público, el sector privado y bueno, la idea es poner sobre la mesa un poco cuáles son los desafíos, cuáles son las nuevas modalidades que hoy en día se están dando. Obviamente todo lo que es internet ha influido un montón en las nuevas modalidades de piratería y bueno, tenemos gente de aduana, gente de prefectura que obviamente ellos por su labor acá, incluso en Paisandú, el tema de la frontera es un tema que vamos a tratar y bueno, entre todos buscar mejores soluciones. ¿Algún rubro, algunos productos que mayormente se ven involucrados en esto o es en línea general? Bueno, en línea general tenemos desde ropa, calzado, juguetes, artículos de lujo, productos de higiene, muchas veces también el contrabando implica que sin perjuicio que el producto pueda llegar a ser original, obviamente se desconoce esa cadena de transporte y obviamente eso si llega el consumidor y no está garantizado puede llegar a perjudicar. No. No. No.